Y por lo mismo llegamos hasta acá, hasta el centro de la ciudad de Temuco, afuera del Centro de Formación Técnica Teodoro Huykel de la Universidad de la Frontera, por calle Prat, entre Portales y Rodríguez, y que está esta exposición, son varios puestos que están aquí instalados, emprendedores, algunos en lana, otros en cuero, en pintura, y este joven, este caballero que está acá, en el local número uno, realiza todo esto con material reciclable, imagínese usted el traje de baño que estaba mostrando ahí nuestro colega, mire, fíjese, son de estas tapitas de bebida, ¿se da cuenta usted? Hay un trabajo ahí, pero, no, a ver si el hombre es de verdad, el hombre es de verdad, un trabajo al detalle, mira, vamos a conversar con él un ratito, lo vamos a molestar para que se acerque, lo vamos a invitar de inmediato. ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes, envío hoy en directo para UFROvisiones, canal de la Universidad de la Frontera, su nombre. Juan Carreño. Juan, ¿puro material reciclable? Los reciclables son de las latas de cerveza y de bebida, y esa es de cobre, y bueno, hago todo lo que es pulseras de cobre que tengo acá, trabajo harto el cobre, y hago gorritos reciclables, oh, disculpe. Oiga, ¿y cuántas tapitas utilizó, por ejemplo, para hacerle aquí la falda a la niña? Harta, 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 pues eso, esas mochiles, esas carteritas, bueno, agua, todo lo que hay acá es arte. Sí, pues, mire, y Miguel Ángel, una mochila. Sí, mochila de chapitas de, de latas de bebida, qué digas, son las chapas de arriba. Y las trabajo, bueno, reciclo, todo lo que es eso, porque está botado. Sí, a donde anda uno ve una lata botada. Y eso tiene su técnica, me imagino, uno, ¿eh? Llegar y tirar. Tiene harto trabajo, que yo lo trabajo con Nilo Macramé. Así que eso es lo que hago, caballero. Pero, algo se hace. Algo se hace, y por lo mismo estamos acá, porque nosotros creemos que es importante mostrar el trabajo que ustedes realizan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque igual yo, bueno, yo llevo 27 años acá en Tebuco. Y ya me quedé acá, y aquí expongo mi arte, me dan un espacio aquí para poner el arte. Oiga, y, bueno, durante esta fecha, bueno, se acerca Navidad, la fiesta de fin de año. ¿Qué le recomendaría a usted, por ejemplo, a la gente del Amigo Secreto, por ejemplo? Bueno, que vinieron a buscar un regalo que aquí... ¿Qué le puedo ofrecer? Claro, yo, por seras de cobre, tengo encendedores que no son desechables para regalar. Y va a ser un regalo bueno, arte, no chino. Eso. No cosas chinas, no tengo nada chino. Yo, todo lo que tengo es arte, reciclo y reciclo las bicicletas esas también, que la gente las bota. Y las hago portamacetero. Y en varias casas se ha visto eso, y ya como que se está, como una tendencia, por decirlo. La gente ya está, es como una terapia con las plantitas, todo eso es como una terapia para la gente. Porque todo el mundo ahora está comprando plantitas, está haciendo su jardín en la casa, y aprovechan de comprar una bicicletita. Y ahí tengo yo, bueno, tenía hartas, pero las vendí todas, me queda esa, no. Ya, perfecto. Veamos el precio, a ver si me puede, vamos a mostrar aquí, Gabrielito. Veamos el precio, por ejemplo, esta, es como para la lámpara, ¿no? 60.000 pesos y es de cobre. Ahí tiene el precio, tengo turbillones que son de cobre, que hacen bien. Porque ahora está saliendo hasta la ropa interior con cobre, calcetas con cobre. Yo tengo harto cobre acá, y tengo lámparas de fierro. Usted me decía los encendedores. Y los encendedores, son portas de encendedor, no son desechables. Se va cambiando y si le pone otro, ¿ves? Son portas de encendedor. Y le pongo, bueno, con eso, le pongo... Vale otro ahí, no sería malo, no sería malo. Sí, y eso es lo que hago, amigo, y tengo anillos para los dolores de huesos, de las manitos. Pulseras de cuero veo por acá también. Pulseras de cuero. Tengo... Muy bien, ¿ah? Tengo aritos de madera también, que todo es arte. No, nada chino acá, no trabajo, cosas chinas. Ya pues, le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes acá? Nosotros vamos a estar 24. Ya, una semana. Claro, una semana más y para la casa. Ya pues, que lo vaya muy bien. Igualmente, amigo, que lo vaya bien. Gracias. Mucho éxito. Así como el hombre ahí realiza una labor importante, y no solamente Miguel Ángel Carrillo, lo relacionado al trabajo manual que realiza ahí con ir forjando de alguna u otra manera el cobre, sino que además recicla una labor que nos ha costado asumir durante los últimos años, considerando la condición sanitaria, perdón, la condición mundial del calentamiento y todo esto, nos ha costado asumir muchas veces una cultura de reciclaje, todo lo tiramos a la basura, las botellas plásticas, el tema de las latas de bebida, de cerveza que recicla ahí el hombre, y que al final se transforman en esas piezas únicas. Miguel Ángel Carrillo. Sí, eso le iba a decir, ahí hay un doble trabajo, que es primero recolectar todos estos elementos que son totalmente desechables, la gente lo bota, y parte de la basura que nosotros diariamente vamos acumulando. Él se da la pega de recoger todo eso, no solo guardarlo, sino que además transformarlo en un excelente y precioso regalo. La verdad es que es digno de destacarlo a Don Juan, porque se nota que ahí hay dedicación por cuidar el planeta, pero también por entregar un producto que permite traer felicidad a quien recibe estos regalos. Yo creo que ahí el precio no tiene precio, no hay valor para esos trabajos que hace ahí Don Juan y que lo está ofreciendo hasta el 24 de diciembre, Cristian. Sí, y una paciencia, yo no sería capaz, por ejemplo, armar una mochila con estos taps de bebida, no hay que tener una paciencia, di oro, dijo un amigo que conozco yo y que está por aquí muy cerca mío. Acá tenemos, ¿qué tiene usted? ¿Cómo le va? Libreta, hola, ¿cómo le va a usted? ¿Libreta? Sí, libretas hechas a mano y espastadas con un espaste flexible que permite que se abra la libreta y no se salgan las hojas. Perfecto. ¿Cómo le ha ido estos días? ¿Viene gente o no? Sí, bien persona y hay gente que nos conoce y que conoce las libretas y vuelve a venir también. ¿Y a cuánto tiene la libreta? Dos mil pesos. Ya, pasamos el dato, aprovechamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Seguimos Miguel Ángel Carrillo recorriendo porque son varios. Sí, esa señora es clásica en esta feria navideña. Ella lleva muchos años trabajando ahí, apoderada de la escuela Armando Bufay. Pues, entreguenle saludos. Oiga, sí, sí, de hecho le manda muchos saludos a Miguel Ángel Carrillo. De hecho, va a poner una foto suya aquí en las libretas. Así que para que se acerque y venga a buscar su libreta va a tener una foto. Así como esta, usted puede estar también aquí en el rostro de esta libreta para no olvidar nada o, en una de esas, olvidarlo todo. Saludos para esta buena expositora temunkiense, Cristian. Sí, sí, mire, y seguimos avanzando porque son varios, Miguel Ángel Carrillo, son varios puestos que hay acá, son como 25 puestos más o menos los que están instalados y acá hay más cositas también, todo hecho a mano. Hay algunas personas que también realizan su trabajo minucioso por lo demás, cositas para arreglar la casa. Mira, acá tiene otra más para poner su foto, Miguel Ángel Carrillo. Las seguidoras de Miguel Ángel pueden venir a comprar. ¿Pueden venir a comprar el banco para la foto de Miguel Ángel? Claro, él es Gabriel Burgos, se los presentamos ahí. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien, ha sido una buena semana por lo menos, la época de Navidad siempre ha sido buena, entonces, nada, pues recuperando así un poquito de lo que ha sido la pandemia y todo eso, es muy bueno estar en feria. Mire, lo que se me viene de inmediato a la cabeza, ¿qué puedo regalar yo para esta Navidad? Porque yo soy re malo para elegir los regalos. ¿Qué me recomienda usted, por ejemplo, para...? Sí, así dicen que soy, pero no sé, no sé si tanto. Perfecto. ¿Qué me recomienda usted también para quedar bien? Esa es la idea. Bueno, aquí tenemos muchas cosas económicas, por ejemplo, este llaverito, portallaves. Nunca está de más regalarlo porque todo el mundo anda con las llaves sueltas, entonces creo que es un buen regalo. O este que tiene un taquito para anotar cualquier recado, cosas así. O, no sé, un joyerito. Oiga, veo unos relojes que están bien bonitos. Yo se los regalaría a alguien para que, por supuesto, llegue la hora, ¿no? Sí, sí, estos espejos, o sea, estos relojes están a 12.000 pesos, es todo madera texturada, todo hecho a mano, trabajado por Mónica Muñoz, mi tía. Entonces, es todo un trabajo muy tardío, pero que al final tiene un resultado muy bonito. Oiga, ¿cómo es eso de madera texturada? Sí, esto se trabaja en trupán, luego se textura con una masita, que la verdad no me acuerdo el nombre, y luego se pinta, se envejece. Es un proceso largo, pero usted puede ver, sí, el resultado es muy bonito. Sí. Sí. Ya, pues, que le vaya muy bien. Vamos a seguir nosotros mostrando aquí para que la gente se acerque y al menos venga a ver el trabajo que ustedes realizan. Ah, que le vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Y a Miguel Ángel, mire, no, me la voy a... Aquí la juego, porque si no me voy a tener que decirle a Gabriel aquí que se ponga ahí con el valor del producto. Seguimos, mire. Con el aporte de la producción. Sí, todas las exposiciones artísticas, orfebrería, reciclaje, repostería, de todo. Aquí, mire, aquí están para la gente que anda sin ese activo, también se aceptan tarjetas, y aquí no hay problema. Si esas máquinas vinieron a solucionarnos la vida de Miguel Ángel Carrillo. ¿Quién sería el inventor de esas maquinitas? Uy, son una maravilla esas máquinas, así que también se puede acercar, ¿no? Yo le decía que son más de 20 puestos los que están acá instalados, y por supuesto el trabajo a mano, hecho a mano. Aquí, mire, vemos a la señora ahí trabajando la lana con sus productos, algunos para vestir, otros también para adornar la casa. ¿Cómo le va, señora? Muy buenas tardes. ¿Puedo conversar con usted o no? Mire, ¿qué está haciendo ahí? Una tortuga. La tortuga. ¿Y cómo, puede mostrarme cómo se hace, cuál es la técnica? Trabajar con la agujita, fieltrando. Esto se llama vellón agujado. ¿Y eso no sale? De ahí no se mueve. Queda durito como esto. ¿Cuánto tiempo? Mira, quizás se lo han preguntado muchas veces, pero ¿cuánto se demora en hacer una tortuga? Como dos días. Sí. Ah, bueno, hay que tener paciencia. Sí, harta paciencia y dedicación. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Lento, muy lento. Sí, está lento. Muy lento. ¿Qué tiene para ofrecerle a la gente? ¿Para incentivarla, que se anime a venir? ¿Puede ver? Mire, ahí está. ¿Qué dice ahí? Murales, piaceras, bufandas, faldas, caminos de mesa, cojines, etc. ¿Para vestir y también para adornar, para poner en la mesa? Sí, y para las camas. Piaceras, es un piacera. Ya, pues, si me puede dar precios, como para incentivar a la gente. Una piacera, 40 y así los precios, hasta 35. Ya, pero con eso quedamos como rey. Sí, por supuesto. Que le vaya muy bien, ¿eh? Ahí tiene Miguel Ángel Carrillo para que usted quede como rey. Bueno, aunque yo sé que usted va a tener que invertir bastante en el tema de regalos, yo sé que usted siempre ahí queda como rey. ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo usted? A ver si me puede mostrar. Estoy tejiendo una trapa sueño, está llena de cosas bellas, de mucha armonía, de mucha energía, que es todo lo que compone mi trabajo, que es el arte del macramé, el arte de los nudos, para decorar. ¿Y eso es puro nudo nomás? Esto es puro nudo, puro nudo. Y va a quedar precioso porque luego tengo que decorarlo más, ponerle las plumas, que supongo muchas plumas, y son plumas recogidas en gallinero, no son chinas ni no son naturales. Plumas de verdad. De verdad, y recogidas cuando el ave ya botó su plumita. ¿Me puede mostrar la técnica? ¿Cómo lo hace, no? Mire, para mostrar. Perfecto. Aquí estoy ayudándome con una aguja porque ya estoy en la parte final, entonces el nudito, el hilo, me cuesta pasarlo. Aquí simplemente voy a cerrar esto, que voy ahí, es como un nudo más, lo más básico ahí, lo cerramos, y ahí va apretando, ¿eh? Ah, muy bien. Eso. Muy bien. Hay que tener harta paciencia. Harta paciencia. Es que de eso se trata la artesanía, sobre todo las manualidades, porque a mí al menos me relaja mucho. Muy bien. Es muy lindo. Que les vaya muy bien, ¿ah? Mucho éxito. Que venga a visitar la feria artesanal de Temuco, la feria navideña aquí en Calle Prat, que todos estamos dispuestos a entregar lo mejor de nosotros para que regalen esta Navidad. Eso. Pensando precisamente en la Navidad que estamos acá. Que le vaya muy bien. Cristian. Miguel Ángel Carrillo. Dígame. Albert me dice qué cosas más lindas hacen esas bellas manos. Y dice, el otro día compré un pan de Pascua muy rico. Usted sabe que hay pan de Pascua también por ese lado. ¿Pasó por ahí, oye? ¿O no? Mire, nos faltan todavía. Vamos como en la mitad recién. Imagínate todo lo que hemos mostrado. Vamos en la mitad. Mira, debe haber para allá, por supuesto, algo de pan de Pascua. Si usted quiere ir a comer pan de Pascua, lo podemos dejar para un tiempecito más, un ratito más, porque vamos a recibir a Carlos Hernández, que también tiene otro contacto interesante. Buenas cosas. Y uno se pregunta algo, Cristian. ¿Dónde está esta gente durante todo el resto del año? Che, mira, se lo preguntamos de inmediato. Aproveché porque está aquí. Ya. Dame, le hago una consulta. Ustedes están hasta el 24 acá, ¿no? Y después, ¿dónde la gente los puede ubicar? Bueno, yo tengo una página por Instagram. La mayoría de nosotros, artesanos, tenemos páginas Facebook, WhatsApp, que por ahí trabajamos. Y la próxima feria sería el aniversario de Muco en febrero, en la Plaza Aníbal Pinto. Pero la mayoría por redes sociales estamos trabajando. ¿Y usted cómo la pueden encontrar? Por Instagram, el lancuyen.manualidades. Ya. Por ahí yo trabajo a pedidos. Tengo, me gustaría que en otra ocasión que pasen, yo les puedo enseñar, demostrar el arte de los nudos, que es maravilloso. Pero perfecto. Muy bien. Cuando quieran, yo les enseño y les enseño gratis. Yo quiero ofrecer cursos gratis a las personas que quiera aprender. No tengo, pero ningún inconveniente en enseñarlo. Que le vaya muy bien. Así que es cosa que alguien se ponga con los materiales y yo enseño. Ya. Con el compromiso, la vamos a buscar en febrero. La vamos a buscar en febrero. Muy bien, Kiken. Gracias por ese contexto. A ver si en una de esas soy artesano.